A través de un microchip, la tarjeta inteligente de aparcamiento emite una señal al receptor de la zona reservada para personas con discapacidad. Una información que recibe directamente la policía local para sancionar las infracciones inmediatamente. Un método revolucionario que explicaba en tres cantos Francisco Moya de la empresa SICE. El sistema tiene un objetivo básico que es el control de la ocupación indebida de las plazas de aparcamiento que están reservadas para discapacitados. Es un problema generalizado en España sobre todo, pero también en toda Europa. El sistema básicamente consiste dentro de lo que es encima de lo que es la señal vertical de un dispositivo, de acuerdo, que es capaz de controlar hasta tres plazas diferentes. Y lo que hace es censar la plaza, es decir, está verificando continuamente que la plaza está ocupada por un vehículo. Seguramente ahora como somos muchos y estamos todos, de acuerdo, pues seguramente estará diciendo que hay un vehículo dentro de esta plaza. A través de lo que es una interfra gráfica, nosotros tenemos representadas en un mapa georreferenciado lo que son las plazas. Y me dicen en tiempo real si la plaza está libre, está ocupada de forma legal o está ocupada de forma ilegal. El sistema lo que hace es comunicar directamente, verifica que tiene autorización para aparcar, con lo que entonces en vez de color rojo se pondrá en color azul. Este sistema se llama ParControl y es pionero en España. Permitirá el control y vigilancia de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad de forma más rápida y eficiente, como subraya Jesús Moreno, concejal de urbanismo de Tres Cantos. En este momento en el municipio de Tres Cantos estamos haciendo una gran actuación de obra para ir aumentando el número de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. En total ahora mismo tenemos alrededor de los 120 plazas de aparcamiento y en todas las actuaciones que estamos haciendo de obras, de mejora de parques, mejora de calles, nuestro objetivo es seguir con este plan de mejora y de ampliación de parques de aparcamiento, no solamente porque no dice la ley, sino también porque tenemos un gran concepto de ciudad de accesibilidad. Hoy gracias a SICE, la empresa que ha creado este nuevo sistema, y por supuesto con un proyecto de Carmen, concejera de personas con discapacidad, ponemos en marcha en Tres Cantos y casi en España y en Europa, no contará el Paco, un sistema pionero que consiste en tener controlada a través de la página web esta plaza de aparcamiento. Es decir, las plazas de aparcamiento solamente las utilizan las personas con discapacidad y que están así registradas en la Comunidad de Madrid. Se trata de la primera fase de un proyecto que de dar resultados óptimos se convertirá en un referente tecnológico al servicio de la discapacidad en todo el país.